Siete sabores villamarianos. Con gran éxito se celebró el primer concurso gastronómico realizado por la Municipalidad de Villamaría del Triunfo. Comedores populares de las siete zonas de nuestro distrito hicieron gala de sus mejores platos representativos. Comedor Luciana Victoria de José Carlos Mariátigue. He preparado arroz chafo de quinoa porque es un alimento nutritivo mundialmente. Estamos agradecidos al alcalde que nos invite a participar con nuestros platos típicos de acá de nuestra zona. Presente acá junto con el alcalde he traído mi papa rellena a la quichuicha. Nosotros como provincianos nos sentimos orgullosos de que todos los comedores populares son de nuestras raíces provinciales y preparan los mejores platos a nivel nacional e internacional. De este modo el municipio continúa comprometido con el apoyo y el respaldo a sus comedores y su constante desarrollo. Carlos Palomino, tu alcalde.